Juan Gabriel cumple 65 años de edad en plena actividad musical. Todos pueden cantar, todos tienen oportunidad de estar en Bellas Artes. El cantante mexicano Juan Gabriel estuvo de cumpleaños, ya tiene 65 años de edad en plena actividad musical, a punto de continuar su gira internacional de conciertos y de presentar un nuevo disco de duetos que llegará al mercado en los próximos meses. Tras un 2014 algo accidentado por problemas de salud, una neumonía que le llevó a cancelar en abril la primera parte de su gira Volver, que retomó en agosto, el artista arrancará el próximo 5 de febrero la segunda parte de este tour en Phoenix, Arizona. En total recorrerá 13 ciudades de Estados Unidos y la República Dominicana, en las que interpretará algunos de los temas que han convertido al conocido como Divo de Juárez en uno de los íconos de la música mexicana. En las últimas semanas, el cantautor ha regresado a los estudios de grabación para grabar las canciones de su próximo disco, un álbum de duetos con artistas como el colombiano Juanes o el puertorriqueño Luis Fonsi. Con más de 100 millones de copias vendidas a nivel mundial y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, Juan Gabriel cuenta con varias nominaciones y premios Grammy, Grammy Latino y fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como la persona del año en el 2009. Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, nació en Michoacán el 7 de enero de 1950 y tuvo una infancia difícil en la que pasó 15 años internado en un centro de mejoramiento infantil, donde compuso su primera canción a los 13 años de edad y debutó en 1965 en el programa Noches Rancheras. Su último disco, Mis 40 en Bellas Artes, lo publicó en el 2014 para celebrar los 40 años que lleva en la música, una grabación en directo de un concierto en vivo en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana y que recopila canciones como Querida, La Diferencia, Siempre en mi Mente y el Noa Noa. ¡Feliz cumpleaños, Juan Gabriel! ¡Feliz cumpleaños, Juan Gabriel! ¡Gracias!